En Coahuila nos movemos hasta Colima y cuatro personas fueron baleadas en el centro de Villa de Álvarez. Los detalles los tiene Arnoldo Delgadillo. Arnoldo, te escuchamos adelante. Débora, muy buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Como bien lo señalas, la noche de este viernes se registró un ataque armado en la zona centro de la ciudad de Villa de Álvarez, en la zona conurbada de la capital del estado de Colima, donde se atacó a cuatro personas. Dos de ellas quedaron sin vida en el lugar y dos más resultaron lesionadas. Esto pasó sobre la calle Álvaro Obregón, en la colonia Santa Marta, apenas a tres cuadras del jardín principal de Villa de Álvarez. Aquí, de acuerdo a la información que hemos recuperado, sujetos armados tiraron una motocicleta, y ingresaron a esta casa y dispararon en contra de un grupo de personas que se encontraban al interior para posteriormente darse a la fuga. En el lugar quedaron sin vida dos hombres, mientras que una mujer y otro hombre resultaron lesionados del ataque. Pero no fue el único hecho. Déjame comentarte también que fue atacado a balazos y asesinado un hombre afuera donde se encontraba un reconocido bar, también en Villa de Álvarez, que justamente cerró por el asesinato de una persona ahí al exterior. Y ya también esta mañana abandonaron una cabeza humana y una cartulina con mensajes amenazantes en pleno centro de Colima, esto en la calle Medellín. Así que sigue Colima sumando jornadas violentas, Débora. Estaremos al pendiente. Desgraciadamente, así lo es. Gracias, Arnoldo Delgadillo, nuestro corresponsal también en Colima. Buenos días. Excelente día.